Y hemos visitado a César y le agradecemos que nos dedique este tiempo. Hemos interrumpido su área de trabajo, su tiempo. Y bueno, él muy amable nos concedió unos minutos para acceder a esta corta entrevista que tiene que ver con la estética personal, con su belleza personal, su cuidado. Y le vamos a hacer dos preguntas. Así que muchas gracias César por este tiempo. Queremos saber, del 1 al 10, ¿qué puntaje le darías al cuidado de tu persona, al cuidado de tu estética? ¿Cómo te ves frente a los demás? Para mí personalmente, del 1 al 10, creo que le daría un 7. ¿Por qué? La sencilla razón por falta de tiempo, me la paso demasiado ocupado. Entonces, cuando encuentro un tiempecito libre es cuando corro a comprar ya sea una crema o algo para la piel. O sea, que sí le da valor, bastante valor. Ah, claro, exactamente, especialmente para mi trabajo tengo que verme presentable. Y la gente, pues, notan desde la salud de uno hasta cómo uno se cuida estéticamente para hacer un negocio. La ropa también juega un papel importante. Si una persona, por ejemplo, yo personalmente cuando voy a hacer un negocio con alguien me fijo desde la vestidura hasta la oficina que tienen. Entonces, para mí es muy importante lo estético. Y no solamente que se mire bien, como el caso de mi oficina, se pueden observar, tengo miles de dólares invertidos en arte. A mis escritorios, todo tiene que ser sumamente profesional y estéticamente bello para crear una buena impresión a los clientes. Porque los clientes andan buscando una buena impresión, no solamente un buen precio, pero también una impresión. Y me ha resultado en mi negocio. Muchísimas gracias. Gracias.